Va 300 para el equipo verde y 800 para el equipo Lila. Esto podría cambiar sin duda alguna el marcador, tanto para el verde, si es que logra vencer en esta prueba, ya llevaría a la delantera. Si es en el caso Lila, llevaría con más ventaja. Así que vamos a ver cómo les va a esta pareja del equipo precisamente Lila. Espero se hayan esforzado en los ensayos, así que vamos a ver cómo lo han hecho. En 3, 2, 1, GINGO! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No te pones loquita, mamita. ¡Baile, nena, con Maramá! ¡Baile, nena, con Maramá! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, muy bien! Lorena junto a Arlinson, representando a su equipo en esta oportunidad. Y saben que son 800 puntos que están en juego. Recordemos de que en esta oportunidad es la primer competencia nada más de la tarde. Y la vemos a Lorena bastante suelta, un poquito más, no sé, como que ya practicó, mucha seguridad. Creo que Arlinson también le transmite bastante seguridad. El beso de Nelson. Y el beso de Nelson, tiene toda la razón. Están listos los chicos también. Vamos a ver si el beso de Caitlyn va a ayudar en esta ocasión, si les da tranquilidad y suerte. Lo vemos en 3, 2, 1, Gingo. Somos los desconocidos. Gracias. Gracias. ¡Ay, qué presentación! ¡Me muero muerta! ¡Por Dios, qué final! A un pelo, a un pelo de que no podía salir el final, pero lo lograron. Sufrimos, ¿no? Sufrimos, pero bueno. Miren, miren, miren. Ese es el final que le hablábamos. El truco que estuvo a punto de ser fallido. Se quedó al aire, en el aire. No entiendo cómo. No se vio muy limpio, ¿no? Pero bueno, lo que van a decir eso es el jurado. Pero qué debo decir, Canicia, una de mis bailarinas favoritas, porque baila increíble. Le ponen la actitud, el rostro. Creo que eso dice mucho, ¿no? ¿Y cómo? La carita, el rostro que te pone. Ok. Vamos a ver qué opinan el jurado, por favor. ¡Me encanta! Ahora, empezamos con Wendy. Yo los veo debatiendo y no sé de verdad, porque ¿saben qué? Le digo, están debatiendo, algo pasa y de ahí, no, la verdad es que muy bien la presentación de ellos. No, estábamos debatiendo las caras de Sebastián, igualito. Igualito, Anicia, esas expresiones de Sebas. Pero bueno, volviendo al tema del baile. Lorena está bailando muy bien. Felicitaciones, Lorena. Está mejorando muchísimo. Arlinson, todo el tiempo un muy buen compañero, guiándolas en todos los pasos, en todos los trucos. Salió muy bonito. Felicidades. Por el lado del equipo verde, no se nota que a Anicia no le gusta la cumbia. Yo la veía disfrutando, ella gozándola. Y el truco final muy arriesgado, chicos. Pero bueno, gracias a Dios, no pasó a mayores. Ambos estuvieron muy buenos, entonces hacen bastante difícil la elección. Así que voy por el equipo verde. Bien. Un punto para el equipo verde, Super Mario. Bueno, está difícil. El equipo verde lo hizo muy bien. Bailaron con mucha energía. Estaban bien sincronizados, buenos pasos. Pero por el lado del equipo Lila, no puedo exigir lo mismo, ¿no? Ya que el verde está en ventaja. Tienen dos muy buenos bailarines. Sabemos que no es su fuerte Lorena al baile, pero me conformo con que haya estado en ritmo. Y bueno, haya sacado los pasos y no se haya olvidado la coreografía. No hubieron lagunas mentales hoy. No, no hubieron lagunas mentales. Me gustó que mantuvieron la esencia de la cumbia, ¿no? Hicieron todo su paso a cumbia, hubo más enlaces, bailaron juntos todo el tiempo. Por eso mi voto va a ser para mí. Muy bien. Muy bien. El que define esta noche, como siempre, Andreita, por favor. Ay, Dios mío. Lorena, felicidades, bailaste espectacular. De verdad, me asombró. Y me asombra tu avance en el baile. Cada día lo haces mejor. Arlinson, felicidades también. Como dijo Wendy, la supiste guiar muy bien. Me gustó la incorporación del equipo, que no empezaron como pareja, sino que empezó ella bailando sola. Muy bonito, me gustó. El equipo verde igual, Anissia. Al principio noté que estabas un poco más adelantada que Carlitos, pero creo que eran los nervios o no sé. Pero ya después cuando se separaron allá, que se tomaron la mano, ya todo fluyó perfecto. Es que a ella es así, le gusta el baile fuerte, dijo, ¿no? Siempre anda pasada revolución. Le gustan las cosas fuertes, intensas. Muy bien. Me gustó muchísimo el truco final. Como siempre a mí eso me asusta, me estresa mucho, pero al final le salió y lo felicito. Ay, Dios mío. Tengo muchísima más conexión para mí en el equipo Lila. Vamos equipo Lila, 800 puntos. Por lo tanto llevan 1.600 puntos atreciéndose el equipo Lila con gran ventaja ya con estos puntos. Bueno, celebran muy bien el equipo, pero ahora... Estoy ansioso por estar solos tú y yo. ¡Eh, me, me! ¡Eh, me, me! ¡Eh, me, me! ¡Eh, me, me! ¡Eh, me, me!